El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, lo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Viví y disfruté a mi manera Regresos, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do Saw it through with that exemption Puedo seguir hasta el final A mi manera Puedo seguir hasta el final A mi manera Puedo seguir hasta el final Puedo seguir hasta el final